¡Ay, Sergi! ¿De frente a esa señora? ¿Es o tú? Ah, Sergi, ¿qué has pasado? Doble efecto Partió Gracias Expansión dorsal Gracias De perfil Caja torácica ¡Aperta el glúteo! ¡Aperta el glúteo! Gracias Expansión dorsal Gracias De cualquier perfil Tríceps Ahora que él va a dar bolos Manda ahí para... ¡Bum! ¡Bora! Gracias De frente a las fuentes Abdominales y piernas ¡Uy! ¡Ya fui! ¡Gracias! ¡Bua! De frente, doble bíceps. Gracias. Expansión dorsal. Gracias. De perfil caja durada. Gracias. Expansión dorsal. Gracias. De cualquier perfil tríceps. De frente, doble bíceps, abdominales y piernas. Gracias. 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 Gracias.